Esa cueva, supuestamente por aquí pasa, por ahí pasa, mire, como que si el diablo lo vieron, mire, 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 más para arriba. Hoy venimos con los amigos de Código 21, en esta ocasión nos llevamos a conocer la misteriosa Cueva del Diablo, una cueva bastante misteriosa que tenemos por aquí cerca, que se cuentan muchas historias de este lugar. ¿Vos te sabes la historia, Machuca, de esta cueva? Es que tiene varias historias. ¿Alguna que vos te sepas? A la que vos te pasas tienes que decir. Yo soy Lala, que supuestamente se mete un hombre, pero sin cabeza, ¿verdad? Y supuestamente como todo aquí pasa a la cueva, a darle al tío, a la hacienda. Y dice que sube a la hacienda y dice que deja caer la caja así y le viene por todas las encaleras así. Es que esta cueva tiene conexión con la... ¿Ya sabes dónde está la hacienda? Al salir allá, a la caja adiante. Ah, sí. Una hacienda que era aquí o antes, hoy ya no está en funcionamiento, pero dicen que esta cueva va a dar a cabal a la mera hacienda. O sea, pequeña. Ajá. Bueno, esa tiene un orden largo. Es que es larga, nosotros nunca hemos tenido valor de... ¿Nunca le hemos dado final? Güey. Bueno, también era para usar agua de marina ya. Ajá. Bueno, vamos a quedar ahí bien tumba, nosotros. Siempre venimos con la intención de que vamos a entrar ahí, va a que es muy machito, va. Y a la hora, ¿no? Y a la hora, ¿no? Y a la hora, comenzamos ya a mejor nombre, vamos a para afuera mejor. Bueno, pues... Dicen también que en esta cueva el dueño que era de la hacienda, supuestamente dicen que como él tenía muchos enemigos, va, y para llegar a la hacienda no se iba por la calle, sino que por la cueva se iba. Sí, entraba. Ajá. Sí. Sí. Y también Pablo, Emilio Escobar, ya sabe, ¿verdad? Sí. Sí. O el Chapo, que se jugó de la tuya. Y también Pablo, Emilio Escobar, ya sabe, ¿verdad? Sí. Y también Pablo, Emilio Escobar, ya sabe, ¿verdad? Pues así dicen, fíjense que Esa cueva Supuestamente por aquí pasa Por ahí pasa Pero A ver a qué profundidad pasa por aquí Es ancha Sí, hombre, allí sí Pues sí Para allá está Por aquí Por aquí tenemos que buscar el camino Miren amigos, creo que Es increíble, dicen que Se traigan dos armas puras como nosotros Para vivir el oro T6 que está aquí Yo siempre que veo Ugo está todo increíble Y te voy a hacer un video No sé ¿Para que sí? No, hombre No le metes Sí, caral Espérenme No mal se te ocupa por Seguir un sonido de yo Mejor más Es que Ahí había un camino Pero ya se perdió Ya No, hombre, viejita Que nada, perdí ¿Entregamos más a entregar? No, al demonio Pues sí, machuca Y solo esa historia Te sabes vos de ahí ¿Cuál es esa otra? ¿Cuál es esa otra, machuca? Miren Ahí vienen los primeros Miren Como que si el diablo lo vieron Miren 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 Son vacas antiguas Son las maricas Son antiguas Las salvajes Amigos Ey, miren Que Ey, viejita Ahí anda una vaca Todas huesudas Que más bien Miedo le tienen a uno Ustedes dicen Que más antes Habían vacas Que eran Eran Maltese Ah Sí, pero siempre La ponía dueño El mismo António Gutierrez Dice que Había Y la gente Yo sabía Tener una vaca O dos vacas Y tenía No decirle Vayan a agarrar la que le guste Y la llevan para gustar Pero bueno Para que se sacan la leche Y de ahí se la venían A devolver de vuelta Ey, ya vio que la vaca Bien chiveada Miren Como que si el diablo lo vieron Alguien lo come carne Miren 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 Ellas son bien Son bien astutas Son bien astutas Aquí es los cuatrenos Y en la parte Miren 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 Todavía no se han caído Las frutas que comía yo Ahí está el escenario Todavía no se han caído Las frutas que comía yo Vamos a firmar Ahí está el escenario Aquí Juan de Murió Mauricio Jajajajaja Jajaja Jajaja Seguimos el camino Más para arriba Es que si lo vamos aquí la rodeamos Por aquí le salimos arriba Ahí está el palo Allí es, mire Donde está que la mate ¿Qué vas a hacer, ya va? Ahí puedes ver ustedes, amigos, están detrás del oro No, hombre Viera qué feo nos agarró Yo dije oro allá, amo Pero no, hombre Aquí ya se está borrando el camino Bueno Tenemos que buscar el amate Allá, allá está El cabal, cabal para el amate Cabal para el amate lo llevamos ¿Van a grabar? Sí, vamos a grabar Sí, vamos a grabar Dele, pues, porque ya vamos llegando Ya vamos llegando a peja Vaya aquí adelante peinando Bueno Aquí va Aquí para arriba Aquí va Pero aquí ya peinó, aquí mejor Ahí está el amate, ve Sí Miren, lo más triste es que Raúlito está bien presentable Ah, pues sí ¿Dónde lo ando? Mejor Bien presentable Bueno, amigos Estamos casi llegando a la misericordia Ya se acuerda Regresamos En un momento más